Ingrid Betancourt habló para, a primera hora, 10 años después de haber vivido el infierno y en medio de la selva, haber dejado los sueños y hasta los amigos. A los compañeros míos que salieron del secuestro, decirles cuánto lo recuerdo, cuánto los quiero. Tengo un pensamiento especial hoy para Clara, que fue secuestrada conmigo hace 10 años, en este mismo día. Yo me imagino que ella también ha estado en un proceso de meditación. Y a todos los compañeros míos que estuvieron en el cautiverio, decirles cuánto los quiero y cuánto son mi familia. Para Ingrid Betancourt nada justifica esa terrible tortura, pero algo en medio del dolor aprendió el país. Es muy importante que se vea salir. Primero, obviamente, porque hay otros compañeros que siguen allá. Hay un tema que está vivo, la manera en que nosotros podamos aportar información y podamos ilustrar lo que les está sucediendo a ellos, de manera que podamos unirnos y hacer lo necesario para recobrar la libertad de todos estos compañeros es esencial. Pero más allá de eso, yo creo que también hay un punto de solidaridad. Al ser liberada, expresó su profunda admiración por Álvaro Uribe. Hoy opina sobre el presidente Santos. Le tengo mucha estima. Él fue jefe mío, yo trabajé con él, fue la persona que meritó. Entonces tenemos muchos lazos que nos unen. Me parece que ha hecho un gobierno muy bueno, muy, muy bueno. Y creo que su historia se lo va a reconocer. Yo creo que él le ha dado mucha serenidad a Colombia, desde el punto de vista, digamos, del tono, de cómo se hace política. Creo que ha sido como un momento de madurez para el país, que me parece interesante. Seis años a la fuerza en la selva colombiana dejan una lección de vida. Es primero una lección de unidad. Es decir, nada le pertenece a uno. En cualquier momento la vida le cambia el rumbo. Pero cualquiera que sea el destino o, digamos, lo que la vida le traiga a uno, si uno está dispuesto a aceptar que todo lo que venga son oportunidades de aprender, yo creo que al final del duro camino está la recompensa de haber crecido. Y yo creo que la vida es eso. La vida es amaestrarse a uno mismo, crecer, ser útil para los demás, comprender que la razón de la vida es poder ayudar. En casi un eterno viaje por la selva, asegura Ingrid Betancur, nunca perdió del todo la libertad. Para mí el concepto fundamental de libertad es el de decidir uno quién quiere ser. Y ese es un concepto que nadie le explica a uno. Yo estuve encadenada, estuve obviamente sin posibilidad de ejercer ningún tipo de libertad, pero esa libertad de definir quién quería yo ser la tuve. Tuve la posibilidad de escoger cómo reaccionar. Tuve la posibilidad aún en el cautiverio de definir comportamientos esenciales. Así que eso para mí es una reflexión que está adquirida. La libertad de la cual estoy hablando ahora es una libertad que es extraordinaria, en el sentido que es la libertad de una persona que pasó por muchas cosas en la vida, que está en una edad donde ya no tiene que probar muchas cosas, ya hay un pasado y donde realmente hay la posibilidad de coger cualquier rumbo. Ingrid no ve pronto el retorno a Colombia luego del exilio voluntario. Volver a mi país, a Colombia. Es decir, yo soy colombiana, amo a mi país y es mi mayor anhelo. Pero pienso que este es un buen momento de reflexión. Bueno, creo que también hay que darse la oportunidad de volver a construirse personalmente. Asegura que quienes siguen secuestrados son una constante en su vida y de una u otra manera lucha por ellos. Lo que hemos tratado de hacer es, por un lado, dar conferencias donde haya que ir, contar la historia y, obviamente, recordar que hay personas que siguen allá en la misma situación. Segundo, la fundación, que está, obviamente, al servicio de las familias y al servicio de los secuestrados, con la esperanza de que cuando salgan los que tienen que salir podamos tener una estructura más fuerte, con mayores recursos para poder darles una solución y ayudarlos en recuperar la vida, que es uno de los momentos esenciales de volver a la libertad. La excandidata presidencial no descarta por completo retornar al liderazgo político. Lo que la vida me traiga, nadie lo sabe. Y lo único que yo puedo decir es que si yo puedo ser útil, pues, obviamente, es decir, si puedo contribuir en algo específico, yo lo haría. Pero en este momento no se ha presentado ni la ocasión ni la necesidad. Siento una gran frustración de no poder hacer más, es cierto, pero también siento una gran paz de estar adelantando un proceso personal muy importante que me da mucha satisfacción. Entonces, creo que hay que mirarlo desde ese punto de vista. Despidió este contacto con un mensaje de aliento a los secuestrados. A Lichos, a Ferrerito, a Duarte, a Romero, a Lazo. No hay un segundo en la mente de cada uno de nosotros que no estén ellos presentes y que esa presencia crea una energía que los va a traer de vuelta.